Dios mío, Ernie, ¿qué te pasa? Uf, tengo hambre. Bienvenidos, amantes de la familia Adams, de Brian Adams, de Adams y Eva y de los chicles Adams. Mira, iba a decirlo ahora, pensaba que no vas a mencionar los chicles Adams. A ver, a ver, por favor, por favor. Bueno, a ver eso. Mira en la mochila, bonita, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí tienes something to drink. Es que es una agonía, tengo que encontrar algo de beber. Si llevas en la mochila, llevas agua. Tenemos que decir, gente, por cierto, un saludo, Irpélobocantor. Aquí está Ernie, al lado. Hola, ¿qué tal? Tenemos que decir que hace días que no jugamos. Grabamos cinco capítulos prácticamente del tirón. Bueno, del tirón no, pero los grabamos antes de empezar a publicar esta segunda temporada. Y decidimos dar unos días de descanso para poder ir contestando a todos los suscriptores que nos habéis dado consejos y nos habéis ayudado. Exacto, porque llevábamos un ritmo frenético y no era plan, no era plan. A ver, esta de salud está bien, ¿sí, no? Sí, sí, está bien. Bueno, pues habría que quizá intentar encontrar ese supuesto cadáver del segundo lobo que nos encontramos. La madre que me trajo. La virgen. ¿Por qué? ¿Nos está persiguiendo este tío por todo el mapa? ¿Pero qué haces aquí, oso? A ver. Tenemos unas cuantas balas. Sí. Podemos intentar salir, pegarle un tiro y volver a meternos en plan... También tenemos un vehículo por ahí, ¿no? Delante. Un tractor amarillo. Sí, es otra opción meternos en el tractor, dispararle y meternos en el tractor. Uf, pero está... ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Dentro! ¡Uah! ¡No, nen! No me ha dado tiempo, tío. ¡Aguanta, Luna! ¡Dios mío! ¡Aguanta, Luna! ¡Se está ensañando, se está ensañando! ¡Es el osito Teddy! ¡No te asustes, Luna! ¡Dios mío! ¡Solo quiere jugar! ¡Solo quiere jugar contigo, Luna! ¡Dios mío, Dios mío! Ahora nos metemos directamente en la casa antes de curarnos, ¿eh? ¿Para dónde se ha ido? ¿Para el otro lado? Yo qué sé, tío. O sea... Métete en la casa. Vamos a curarnos. Dios mío, así que nos habrán acabado de destrozar la ropa ya. No tenemos de eso, ¿no? ¡Ay, la madre que lo trajo! Pero le hemos dado, ¿no? Le hemos dado, le hemos dado. Pero vamos a darle otra vez. Pues espera, estamos al 15% si nos ataca, estamos jodidos, ¿eh? ¿Cómo tenemos la ropa ahora mismo? Mírate la ropa, a ver. Pues supongo que es fatal, me imagino. A lo mejor nos tenemos que cambiar algo de ropa. Pues si no llevamos más piezas. No, lo gastamos todo. No llevamos nada más. No, no, no. ¿Guantes? ¿Los rompimos todos los guantes? No, pero están en otro lugar, están en la casa guardada. Vale. Hostia, tú. Bueno, creo que solo nos ha roto... Bueno, solo. La parca y unos pantalones. La bufanda, el gorro de lana. Bueno, no sabemos que nos ha roto el lobo del día anterior y que el oso. Destrozados. Están al 0%, no nos hacen nada. Buena plan, ¿no? Ya ves. ¿Qué? ¿Intentamos rematar al oso? Pues si se habrá pirado ya, ¿no? Sí, yo creo que aún lo tendremos por aquí cerca. ¿Es consciente que se puede terminar la partida? Lo soy, lo soy. Si se termina aquí la partida, pues empezaremos otra. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Joder, lo tuyo es vicio ya, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿para dónde se ha ido? Uf, se ha oído. Algo por ahí. O sea, la ventisca. ¿Dónde se habrá metido el oso? Al menos le hemos dado un tiro y lo encontraremos tarde o temprano muerto en algún lado, seguramente. Se fue en esta dirección. Sí, pero es que vete a saber dónde está. Sí, sí. No se ha puesto a dar vueltas alrededor del granero. Allá hay un ciervo. ¿Lo ves? Lo veo. Sí, sí, sí. Parece que había más de uno, me ha parecido. Ahora mismo nos estamos helando. Tenemos ropa en casa, ¿no? ¿Por eso? Pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la casa? Creo que sí. ¿O buscamos el supuesto lobo? Vamos a la casa porque nos vamos a congelar y estamos muy, muy bajos de vida ahora mismo. Aprovechemos que tenemos algo de carne encima. ¿Era en esa dirección o era en la otra? Creo que era para allí, ¿eh? Sí. Dios mío, el oso. No nos ha dado tiempo a dar media vuelta, ¿eh? Pues vaya... Inicio de partida que está teniendo Luna. Sí. Hace un frío que pela. Y ahora apenas llevas ropa bonita. Porque entre el lobo y el oso te la han dejado. Ahí llegamos, ¿ahí? No, creo que no. No me suena, al menos. Oh, sí. Y aquí donde estaba el otro tractor. Puede ser. Ahora no estoy seguro. Creo que no, ¿eh? Vamos a echar un vistazo un momentito. Pues nada. Te voy a poner en un pequeño breter, Ernie. A ver. A ver, aquí este papel. Sí. Donde me han apuntado los nombres de algunos coleguis que nos han dejado consejos. Y una pequeña acotación para acordarme de qué va el rollo. Entonces, tú lo lees y... Porque es... Claro, si me tengo que poner a leer y a la vez a llevar a Luna. Bueno, bueno, pues sí. Aquí tenemos Scofens 1000, ¿no? Agradecerle su comentario. Que nos pidió que pusiéramos el juego en español, ¿no? Exactamente. Pues aquí lo tienes. Scofens 1000, aquí lo tienes. En español. Bueno, y tenemos aquí a Autum IK, ¿no? O IK. Muchas gracias por tus consejos también. Sí que no para. Lo que pasa es que no te puedo responder, Autum. No sé si me estás escuchando ahora mismo. Ya me dijiste tú que por la configuración que tenías, no sé qué. Claro, a mí, no sé, me gustaría interactuar en el momento, ¿no? Cuando leo tu comentario. Me cago en la leche. Ay, por Dios. Hostias. Pues vamos, cargando leches. Venga, volvamos a la casa. Bueno, seguimos. ¿Dorian Oliveira has escrito aquí? ¿O Adrián? Adrián. Adrián. Es que tienes una letra que... Adrián Oliveira... Perdona, mejor que la tuya. O sea, me cago en la leche. Tendríais que ver la mía. Mira quién habla. Que escribe en escritura cuneiforme. Que bueno, que nos dio un consejo sobre el laguito de pesca, ¿no? Bueno, un consejo. Nos dijo... Nos dice que... Él duda de que en este mapa haya... Se va a morir, ¿eh? Se va a morir. Uy, 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 uy. Vamos a volver al granero, tío. Venga. Sí, 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 sí. Porque a la casa no llegamos. Ni de coña. Uf, qué chungo. Él duda que en este mapa haya un lugar para pescar. Y bueno, en realidad sí que lo hay. Entonces lo comentó, ¿no? Y bueno, yo le... Ya le respondí, pero bueno, lo decimos por aquí también. Que ya indagaremos. Nos aseguraremos a ver si... O sea, un lago hay seguro. Sí, sí, hay un laguito, pero me parece que solo hay una caseta de pesca o algo así. Sí, es muy pequeñito. Ay, 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 que se nos muere. Uf, venga, venga, el 7%. Venga. Tú puedes, Luna. Tú puedes. Vamos, por Dios. Por lo que más quieras. Encima hay que rodear la casa, ¿no? No, no, se puede entrar por aquí. ¿Sí? Pero faltaría que esté el oso dentro, ¿sabes? Sí, 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 esperándonos. Sentado en un sillón, leyendo el periódico. No, por aquí no se puede entrar, ¿eh? Tomando en pipa. Ahí, ahí. Esa puerta de ahí. Ahí es donde nos ha atacado el oso. Y nos vamos directos a la furgoneta, ¿no? ¿No quieres encender un fuego? Estaremos como estamos de calor. Sí, a ver, hay que encender un fuego. Venga, sí. Con acelerante. ¿Palitos no tenemos? Venga, palo. ¿Tenemos que comer o algo? No. A dormir, ¿no? Sería lo suyo. Básicamente, sí. Pues venga, dentro del coche. La furgoneta. Es su lugar favorito. Ya ves. A la izquierda, el fuego ese. Yo voy a poner el tope. Vale. Y vamos a hacer capítulo doble hoy. Sí, sí. Porque si no... Bueno, sigue aquí. Sigo aquí. Mientras... A ver, espera, espera. Luna, esto que está pasando no es lo que parece. Era el osito Teddy. Solo quería jugar. Lo que pasa es que no le has pillado el rollo. Ha sido una broma suya, pero no lo has entendido. Duerme. Duerme un ratito. Venga, descansa, descansa. Y bueno, mientras descansa, pues darle las gracias a José Trancoso por darme la razón con lo de la cecina. Ah, le das las gracias por eso. Sí, sí, sí. O sea, no por comentar o por ver el vídeo, no. No, no. Aparte de eso, un gracias extra por darme la razón. Es que yo tenía la razón. Oye. 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 Pues no sé si nos va a llegar para cocinar, ¿eh? Sí, para cocinar al menos una pieza sí que nos da. Lobo mohoso. Qué apetecible. Qué rico. Como el Roquefort, ¿no? Exacto. Oh, me encanta el Roquefort. Y por último, agradecer a Quevedor sus comentarios, ¿no? Y... Es el... Ya lo pongo aquí. Sí, sí. Lee la acotación. Es nuestro chamán particular. Esa es la acotación que he puesto para acordarme. Y... Es así. Es así. Quevedor es como nuestro chamán, ¿no? Nos está ahí... Guiando por el buen camino. Exacto. Desde la distancia con su sabiduría. No nos gusta comer. Ahí. ¿Ves cómo no puedo leer papeles y jugar a la bestia? Me meto unos líos de la hostia. Ya ves, ya. Solo queda 24... 0,24 de agua. Solo nos quedan dos palitos. Estamos al 7%. Bueno, bueno. A ver. Es que... Ah, bueno. Ya no tiene dolencias. No. Ahora está subido al 8. Sí, sí. Ahora está subiendo poco a poco. Pero aún estamos muy jodidillos. Yo descansaría un rato dentro de la furgoneta, quizás. Una hora y media, 368 calorías. Sí, pues venga. Es que necesitamos madera para hacer agua. Sí, sí. Y así también va mejorando la condición. Mira, ya no estamos en el modo crítico. Vale. Ahora estamos en modo oscuro. Sí. No estamos que no se ve un carajo. En modo totalmente oscuro. La madre que hizo al oso. Y bueno, es culpa nuestra por ir de listos. Sí, sí. Me he precipitado ahí. No hemos tenido la paciencia del cazador. Exacto, exacto. Pero igualmente esto lo teníamos de cara... Nos hubiera acabado atacando si no nos movíamos de ahí. Y aunque no lo hubiéramos disparado. Bueno, vete a saber, ¿eh? Si hubiéramos tirado a mano izquierda con un pequeño sprint, igual... No, pues es que no nos ha dado tiempo ni a girar. El tío se ha puesto ahí a toquetear el arma después de disparar. A recargar, ¿no? Sí. El tío no, la tía. La tía, perdón. Es Luna. Es Luna, es Luna. Luna lunera. Luna Adams. Amigos y amigas. A ver, Luna, a ver... Ahí. Ahora tienes una horita y media de calorcito bueno. ¿Qué vas a hacer? Agüita. Exacto. ¿Qué hacemos? Un litro y medio. Sí, litro y medio. Pornalero de litro y medio, ¿no? Ahí está. Ya lo sé, Luna. Sí, sí. Yo también. Tranquila. Tú tranquila. Pero a ella se refiere... Un bourbon. Un bourbon. Claro. Dice, me vendría bien echar un trago. Pero no... O sea, no se refiere a agua. Después de todo lo que le ha pasado, ¿sabes? La verdad es que lo puedo entender, lo puedo entender. Se refiere más bien a un trago de estos de bourbon, ¿no? Volvemos a estar bien, que estábamos bajando a la condición. ¿Y qué hacemos? Cocinamos lo que queda de carne. Qué remedio, ¿no? Sí, sí. Qué remedio. Esto ha sido subsistencia pura y dura, porque es que a la casa no llegábamos. Ni de coña, vamos. No, no. Hubiéramos muerto. Y al menos, pues mira, esto nos está dando un pequeño plus. Bien, bien. Que, bueno, nos acabamos de quedar sin papel ahora mismo. Sí. A ver, es que si la ponemos... Te está dando sueño, pone. Y mira cómo está la barra. ¿Esto qué es? ¿Coña? Te está dando sueño. A ver, quedan nueve horas para que amanezca. Madre mía. Madre mía. Mira, yo creo que lo mejor es... Le vamos a hacer un té. Bien. Y que duerma hasta que se despierta. Sí, pues yo... Yo aún como... El té no le daba una bonificación. De descanso. De descanso. Sí, sí, una bonificación de descanso. Pero yo iba a decir... Pero ahora se ha apagado el fuego nada, no. Iba a decir, podemos leer un ratito. Porque aún no está muy cansado, que digan. Cansada. Y luego acostarnos, pero... No, viendo que no tenemos luz. A ver. Pues nada. No sé. Le pongo... Le voy a poner nueve. Sí. Pero le voy a despertar antes. Sí, sí. Ya lo sabemos. Bueno, a ver si... Se despierta, pues... Al 26. Bueno. Bueno. Ya está mejor. No sé, sabe cuánto queda para que amanezca. Eh... Como que no hay armas en el inventario. ¿Cuánto ayuda? Como que no hay armas en el inventario. A ver. Uy, qué susto. Nos quedan cinco balas ya, solo. Sí. Me cago en la leche. Bueno, al menos a loso le hemos dado. Ya. Bueno, eso lo creemos. Sí, sí. Le hemos dado, le hemos dado. Eso lo creemos. Coño. Sí, sí. Se puede levantar el capó. Claro. Ahora no vemos un carajo. Pero... ¿Llevamos linterna? No. Sí. Pero... Voy a encender una cerilla. Vale. ¿Esto qué es? Coña, o qué? No sé si implementarán algo con esto o qué, pero de momento me parece que no sirve para nada. Aquí está el amigo. Hola. Hola, señor fiambre. Casi nos convertimos en amigos permanentes. A ver, Luna. Eres muy rara, Luna, con tus costumbres. 89 cerillas llegamos. Se dice pronto, ¿eh? Por eso estoy tirando de cerillas a saco. Ahí quedaba algo. Parece que no. De paso, eso acabamos de revisar. Bueno. Hace falta luz para romperlo. Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ah, vaya tela. A ver. Pues nada. A romper. Cuatro horas para que amanezca. Yo ahora me echaría a echar otra sistecita, porque además nos estamos... ¿Te echarías a echar? Sí, sí. Me echaría otra sistecita porque nos estamos otra vez muriendo de hambre y de sed. O sea, no tenemos comida, tío. Tenemos en casa. Cuando volvamos podremos comer. Pero es que no estamos en casa. Lo sé, lo sé. O sea, y además he perdido la referencia de la furgo, tío. ¿Dónde está la furgoneta? Buena pregunta. ¿Dónde estás? ¿Furgoneta? ¿Furgoneta? Yate por el olfato. Creo que la tienes a la espalda. Bueno, vaya... Vaya día. Ñordón de capítulo. Vaya tela. Te voy a hacer magia. Ya verás. Sí. Te voy a hacer magia. Voy a conseguir encender la radio. Me voy a concentrar. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Me tienes que contar cómo has hecho eso, tío. Eso no se puede explicar. Bueno, pues... ¿Qué? ¿A sobar otra vez? Sí, sí, sí. Se va a despertar... Ya. Famélica. Lo sé, lo sé. Y con la lengua de trapo. Bueno, podemos beber. Eso sí. Y con dolor de cuello. También. De cervicales. Bueno, estamos a 35. Ya estamos mejor. Sí. Hay que ser optimistas. No nos queda otra. Ella sigue haciendo ruido al sorber. Pero bueno, ella es así. Está voraz, ¿eh? Está voraz. Bueno, cuando volvamos a casa podremos comer. A ver, queda menos de una hora para que amanezca. Ahora el peligro de salir es que va a hacer un frío que lo flipas. Sí, pero bueno, si no nos encontramos ningún peligro por el camino, podremos llegar bien a casa. A ver. ¿Seguro que quieres ir a casa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres ir a mirar a ver si encontramos el cadáver del lobo? Tal como estamos ahora de ropa, no. Primero hay que ir a casa. Sí o sí. ¿Sabes en qué dirección es? Para allí, sí. Creo que es para allí. Todo recto. Creo que sí. Al menos por ahí. Esperemos no encontrarnos con lobo. Ni con osos. Un lobo muerto, un oso muerto. Nos lo podríamos encontrar. Estaría bien. ¿Sería el mismo oso del otro día? Sería otro. Pues no, no lo tengo claro si es el mismo oso o es otro. La verdad es que muy lejos de la casa no queda el granero, así que podría ser el mismo oso. Qué bonito amanecer. Qué bonito amanecer. Ya ves. Pero los ruidos a mí me ponen de los nervios ahora mismo. Mira la antena a la izquierda arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La he entendido. Fucking. Sí, sí. En medio de lo que ha dicho, ha dicho. Luna, esa boca, esa boquita, Luna. Es que tiene tanto frío que no puede ni decir fucking normal. Normal. Exacto. Sensación técnica menos 31 grados, tío. Ya ves. Esto sí que es frío extremo. Venga, venga. Hay que cruzar el río y llegaremos a la casa. Nos podemos hacer para dar un fubecito, ¿no? También. No. Vamos del tirón, tío. ¿Esos pájaros que se oían? Sí. ¿Son los que anuncian al oso? No lo sé, tío. En todo caso se oían lejos. Sí. A eso vamos, Luna. Descuida, que vamos por el buen camino. Venga, Luna, ánimo. Va a ser día de encerrarnos en casa. Primero comer, beber y luego ponernos a coser como locos porque... Para variar. Sí, sí. Nos hemos quedado sin ropa. Bienvenidos, amigos, al canal de YouTube de caza, pesca y... Costurera. Costurera. Aquí estamos, como siempre... Mira, mira, alimento. Un capítulo más. Haciendo... Unos tejidos, ¿no? Unos... Sí, sí. Es capaz de quedar ahí. Cogollo de espadaña. Ya ves. Claro, ahora me acostumbraba al inglés. Cogollo de espadaña. Para mí son juncos, oye. Cogollo de espadaña suena muy... Extraño. Tanto por la palabra espadaña como por la palabra cogollo. Siempre me aparece una palabra graciosa. Cogollo. No sé por qué. No me preguntes el por qué, pero me hace gracia. Cogollo. Pues nada, no te pregunto, ¿por qué? Es que no sé por qué. Simplemente me hace gracia. Bueno, bueno. La casa. Parece a este, tío. La casa. Teléfono. No, espera nada. El teléfono no funciona. La casa. Bien, bien. Pues aquí estamos. Al lado... Bueno, te iba a decir al lado de la nevera. Pero no. Hemos entrado por la otra puerta. Yo también pensaba que íbamos a entrar al lado de la nevera. Bueno, pues... ¿Qué te apetece comer? Chocolatina. Crema de cacahuete. Lo que esté en más mal estado, ¿no? Sí. Tenemos por aquí cerdo con habicholas polvoriento. Bien. Chocolatina pasada. Bien. Melocotón en almirar polvoriento. Ajá. Yo empezaría por el melocotón que nos va a dar hidratación y... Voy a poner habichuelas. Voy a pegar alguna latita. Y aquí está la famosa cecina de ternera pasada. Cecina. De ternera. Pasada. Bueno. Cecina. De ternera. Pasada. Ya lo sé. Esto no se pone mal o tal. Ya, no, no, pero... Nos lo comemos. Me da igual. Nos lo comemos. No hay que calentarlo ni nada. Está voraz. Está... A ver, esto lo cocinamos mejor. Sí, sí. Vamos a cocinarlo. Así también nos calentamos un poquito. ¿Dos horas para romper una silla? Claro, porque lo hacemos con las manos. Sí, pero es que la caja no tarda dos horas. La silla que pasa, que está... Es del Ikea. Bueno, del Ikea no. Del Ikea se tardaría cinco minutos. Pero ¿qué le pasa a esta silla? ¿Por qué es tan costosa de romper? O sea, es una silla mágica. Está hecha de una madera especial. A ver, cogollo de espadaña. Bien. Como oyes, que estupendo. Palito. Palito. Y... Venga. Deditos cruzaditos. Vamos. Venga, luna. Vamos, tú puedes, luna. Tú puedes. Come on, little fire. Ole. Calin, 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 calin. Que tarda, ¿no? Ya la va y falla Ole, bravo La ha costado, pero la ha encendido Gracias a nuestra ayuda Si, si, si no la animamos así, seguro que falla Casi dos oracas Ole Yo creo que está bien, ¿no? Para cocinar Para cocinar y hacer agua Mea wala Algo con habichuela Mea wala Ah, pero esto es cerdo con habichuela Bueno, es un cover, una versión Una versión libre Mira, el otro día yo escuché una versión De una canción de los Beatles Sí Los Beatles Los Beatles Los Beatles, es un grupo fascinante Escuché una versión de De una canción de los Beatles Que seguro que te suena el título Que es una de las más famosas Que se llama And I Love Her ¿No? Me suena Y yo la... Tan, 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 tan Y resulta que hace una versión Una cantante Llamada Julie London Y claro, en la versión de ella Se llama And I Love Him Claro Es normal Es normal Si a la chica pues le gustan los chicos Pues la canta así Entonces también cambió la letra Y a ella no le dijeron nada Y yo aquí cambio la letra Y ya me están metiendo bulla, tío A ver Seguro, seguro que la chica Me ha aguado Canta bien Hombre Bastante ¿Ves? Pues a ella se lo permitimos Hay que hacer agüita Sí, sí, sí Porque se ha pegado El solvito ese Que queda al final de la botella No la ha dado ni para hacer el ruido Que suele hacer Exacto No la ha dado Vamos a hacer... Ah, teníamos agua, ¿eh? Sí, teníamos agua Tenemos agua al lado de la Chimenator Oh, no Al lado de la Chimenator hay agua Igualmente sería conveniente ¿Verdad? Sin purificar, ¿no? Ahora cómo se te queda el cuerpo, Ernie ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Que es agua sin purificar o...? No, la hicimos y la dejamos aquí Al lado de la... Vale, vale Bueno, igualmente sería conveniente Hacer más agua Aunque no... Sí, sí, sí Aunque no la hirvamos Hirvamos ¿Hirvamos? Hirvanamos Hirvanamos Aunque no la hirvanemos ¿Qué hacemos? Cinco litracos Venga, cinco litracos En plan fábrica de agua Sí, sí En plan Fombella He tenido que decir la marca Ya ha hecho publicidad, tío Debes haber dicho Solán Solán de vacas Bueno, le ha dado para hacer cuatro litros y medio Que... De agua apestosa, ¿no? Exacto Que se ha de purificar La podemos soltar en algún lado Es que tiene sed Ya, pero la... Es el problema La que no está purificada La podemos soltar en algún lado Es que tiene sed Nos bebemos la que está purificada Pero si es que no hay purificada ahora mismo Sí, ¿no? ¿No acabas de coger? Un litro Pues ya está Ahí está, haciendo su ruidito Ella no es feliz Si no hace el ruidito Exacto No es feliz Y podemos soltar el resto No habría que purificar un poquito Vamos a ver Vamos a soltar... Tres ¿Te parece bien? Suelta tres ¿O qué? Sí, sí, sí Suelta, suelta tres ¿Y hacemos otro fuego para purificar esta? ¿O usamos las pastis? Es que las pastis yo las dejaría para cuando no podamos hacer fuego, ¿sabes? Están un poco chungas Eso sí que es verdad Venga, usa una pastis Usa una pastis Anda Es que a mí me molan, tío, usar las pastis, nen ¿Qué pasa? Que también se nos van a poner malas si no las pastis A ver Ahora en teoría Tenemos agua Mojonera Un litro y medio Un litro y medio Y... Podemos soltar esos 30 Soltamos Vale Vale Bueno Poco a poco Poco a poco Va saliendo del bache Sí, sí Aquí no hay nada Ahora Tenemos que... Tema ropa La ropa que está rota ya no podemos hacer nada No la podemos sacar ni siquiera tela de ella, ¿no? ¿O sí? No lo sé Lo que... Me voy a pillar provisiones Por si acaso Ajá Y... Y ya no nos quedan tantas, ¿eh? No, no ¿Eh? Poco a poco ya Ya nos vamos quedando sin Poco a poco El tema se ha ido a tomar por saquete Ahora Lo que yo haría Bajar al sótano Sí Y verte más ropa Vale Ah, espérate, espérate, espérate A ver si nos va a salir por aquí el oso No, no lo digo por eso Lo digo porque Me suena Que aquí guardamos ropa Sí Me quiere sonar Que aquí hay ropa ¡Ole, amigo! ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Mira, mira Para empezar unos guantes ¿Eh? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Se me ha quedado, vamos Temblando Se me ha quedado temblando ¿Eh? Que siempre dices Irpe, eres un despistado del copón Pues mira Mira Ole, ole Mira a tu amigo Irpe Todo lo que acaba de pillar No, no De narices De narices Vale Ahora sí Yo iría abajo Bueno, no hace falta ir abajo No hace falta ir abajo El talón es cargo Destrozados A ver, de momento nos ponemos esto De momento Sí De momento Esta está destrozada totalmente Acciones Se puede recoger telas Lo único que se puede hacer Pues qué remedio, ¿no? Sí Pues eso nos ha bastiado Porque me parece No tenemos ningún abrigote más ¿Eh? No, la otra parca No la llegamos a ¿Qué hicimos con la otra parca? La de La de ciudad Se nos rompió también No la guardamos en ningún lado Yo creo que la convertimos en tela ¿Sí? Creo yo Pones esto Las dos bufandas están rotas Otro gorrito de lana De algodón, perdón Manoplas de vellón Manoplas de vellón Nanananana Pues estas son las que están mejor No, las últimas son las que están mejor Vale Bueno 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 Las botas La rompemos, ¿eh? Sí, sí, sí La rompemos Sacamos cuero Y a ver si podemos arreglar Por abajo hay más cuero, ¿eh? ¿Quieres recordar? Cierto Creo recordar Si hace falta Vamos a por el de abajo Reparar La luna Tú puedes No falles, no falles ahora No falles ahora Bien, bien, bien El 33 está bastante mejor que el 8 Sí Y a ver si A ver si A ver si A ver si Desude al Ole 58 Ole Bravo, bravo, luna Bravo A ver Bueno Se está levantando fuera ¿Quién es reparar? Venga No falles, no falles Tú puedes Tú puedes Bravo Bravo Al 92 Estupendo ¿Qué más? Los borros Los borros te han hecho Sí Por Dios Venga, luna No falles Me estás empezando a tocar las narices, luna Es que los Los borros siempre se le atravesaron, tío Sí, sí Estoy por decirte Come un poco Bebe un poco Y vuelve a intentarlo A ver si eso afecta O en algo A ver, tampoco está tan chumano Ay, Dios mío Ay, por Dios, luna Lo que nos haces, luna No tienes idea, luna ¿Y nosotros qué te hemos hecho? Que te ataca un oso Pero si es que no lo ha atacado Quería jugar Es que ella se lo ha tomado A la mala Quería jugar Con ella Por Dios ¿Pero qué le pasa con el gorro, tío? No lo sé, tío No lo sé Me está poniendo nervioso Tanto fallar Por fin Por fin Además se lo ha quitado ¿Te lo has quitado sin querer el gorro? Que me cuents Que me cuents Ponerse Que me estás content Uf, estos 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 son los que están jodidos O sea, estos se puede recuperar Tera Tera, sí Uno de tela Pero no marinera, ¿no? No, no, no Tera de pantalones de camuflaje Vale Reparar Reparación La reparación Vamos Ahora Así es como Luna imita a Chewbacca Pues no me acaba de convencer, ¿eh? Bueno Al menos le echa sentimientos Eso hay que reconocerlo Seventa y nueve Ahora vamos a dar un último Venga, venga, venga Bien Bien, al cien por cien Bien Bien Muy bien Fantástico Suerte que hemos encontrado mucha ropa en este mapa Vale, 94 Pues nada, era el gorrito Se le ha resistido el gorrito Sí, sí Habría que bajara por el cuero Pero yo creo que las gotas estas hay que seguir mejorándolas Sí, sí, sí Hay una mentisca del copón Quitémonos el que está roto del torso Voy One moment, please El que está roto del torso Sí, torso Ahí ¿Qué? Ah, pensaba que estaba puesto No, no, no Lo he convertido en tela Vale, vale, vale Pensaba que estaba puesto Nada, nada Te veo muy mal hoy, ¿eh? Sí, sí, sí No sé No sé Que has desayunado Pero Galletas A ver Esto también A tomar por el saco De tela Tomar por el saco de tela Y creo Pero de tela buena o de tela mala De tela mala Creo que no me confundo Que ya hemos Ah, no Quedan un montón de calcetines Camisetas Esto Estos guantes que se han de romper Y nos dan cuero All right Aunque ahora ya no podemos Seguir cosiendo Porque se ha hecho de noche A ver Vamos a centrarnos Estas no las lleva puestas No las lleva puestas Pero lo que lleva puesto Es mejor Sí, sí, sí Vamos a A ver Necesitamos cuero para las botas Y en el principio ya está ¿No? En el principio sí Pues vamos a volver a guardar Todo Toda la ropa Donde estaba ¿Qué te parece? Bien Tenemos un momentito Una cerillita Para poder vernos Bien Ropa Ropa Vigila no meter nada De lo que llevamos puesto ¿Ves? Las botas Las saltamos A ver Ernie Tira Ya sé Soy despistado Pero tampoco tengo 5 años Por si acaso Tío Por si acaso Que me siento tu hijo ¿Sabes? Ahora mismo No hombre No Yo sé que a veces Un hombre En algunos momentos En la vida Se siente como si fuera El hijo de su mejor amigo Pero No siempre será así Tenlo en cuenta ¿Qué chorrada más gorda? Acabo de decir Sí Sí Pero pasa que bueno Yo estoy acostumbrado Ya Entonces Ya no te digo nada ¿Sabes? Ya me dejas Por imposible Sí Hostia Irpe Tío Tú también Tú también Cuando bebes Me solidarizo Me solidarizo A ver Tiene mucho sueño No tenemos ni Uy Iba a decir una palabrota No tenemos ni prostituta idea A qué hora es O prostituto Que también los hay También Y Yo que sé tío Yo que sé Vamos a dormir Sí, sí Vamos a dormir Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana Nos vuelvan a atacar Vale Pues All right Sí, sí Le agradecemos Le agradecemos al oso Que no nos haya destripado Que nos haya dejado Más o menos enteros Para que nos podamos recomponer Pues venga, Luna Oye, duerme sin palanca Bueno, a ver Sin palanca de furgoneta Llevas una palanca metálica Exacto No te la claves A no ser que añores la furgoneta A ver si vas a coger el tétanos Eh Pues nada Hasta aquí ha llegado El desastroso capítulo de hoy Podría haber sido peor Podríamos haber muerto Podría haber sido mucho peor Y también podría haber sido mucho mejor Podríamos haber cazado un oso Pues nada Nos creamos que es el sabor agridulce Del cerdo de los restaurantes chinos Está muy rico, eh Y nada Intentaremos en el siguiente capítulo Darlo todo aquí Darlo todo Por la subsistencia de Luna Convertirla en una heroína Y... Acuérdate que Se supone que hay por ahí un cadáver de lobo Que como tardamos mucho más días Sí, sí Y en teoría también uno de oso Bueno, lo del oso ya no lo tengo tan claro Pero claro, vete a saber dónde anda Ya ves Vete a saber dónde anda el oso Yo me atrevería a asomarme a la cueva ¿Sí? Soy rifle en mano Podríamos intentarlo Aunque yo esperaría que estuviera Más cerca del 100% en el estado Vale Bueno, ya se levantará mejor, eh Sí, eso sí Pues nada Tiene la boca seca Así que va a dormir chupando un botón Buenas noches, Luna Siento lo que ha pasado hoy Era el osito Teddy Ya te hablamos de él Tenía ganas de jugar ¿Te ha parecido simpático a ti? Bueno, en realidad pasó ayer Bueno, es verdad Esto es un jaleo Que duermas bien Que sueñes con el tío fétido Y que chupes mucho botón Y por cierto Un saludo prácticamente a todos